Música Hola, me habéis pillado leyendo el libro. Se llama Los secuestradores de burras. Todavía no lo he empezado. ¿Qué tal si leemos juntos? Belisa es una isla perdida en el mar Jónico. Es tan pequeña y es tan a trasmano que muy poca gente sabe de su existencia. Es una isla afortunada porque tiene agua en abundancia. El campo está poblado de olivares y cipreses y en cierta época se ven grandes extensiones cubiertas de flores, de almendros, blancas y rosadas. Una vez al año visita la isla un barquito de turistas que atraca en el puerto de Belisa. En cuanto el balón se puso en movimiento empezó el espectáculo. O mejor dicho, la batalla campal. Las jugadoras del cerrillo se olvidaron de jugar. Durante los siete minutos solo hicieron una cosa. Repartir golpes, patadas y empujos. Zancadillas terrible a Elena. De hecho, era un pobre carpintero. Un día hizo un muñeco tan perfecto que parecía un niño y una hada le dio vida. Le llamaron Pinocho. Se abrió la puerta y apareció Alicia dando grito. Yo dimito, ¿me oyes? Dimito, dijo Alicia. Detrás de ella iba Esteban, el director, que no decía nada. ¿Hasta qué hemos podido llegar? Dijo Alicia. Y según terminó de decirlo, se marchó dejando al director con la palabra en la boca. Esteban se giró mirando la cabeza y me vio allí parado, mirándole. ¿Te pasa algo? Me preguntó. No, yo no. Ala, a clase. Menudo escándalo has liado. Madre mía, tierra, trágame. Escándalo, encima dice que yo he liado en escándalo, que nos está mirando todo el guisqui. Y no es para menos. Con las voces que está pegando, se tiene que estar enterando hasta mi abuelo y eso que está sordo en casa y usa sordotones. Sordotones es un aparatejo como los de mi amiga Hortensia, que lleva mucho abuelo en la oreja y dicen que sirve para ir mejor, pero que realmente les deja igual de sordos que antes de llevarlo. La A es la más aventurera de todas las letras donde haya acción allí está ella. Te voy a contar el libro, el libro de Ceci. Ceci y Leo dibujan una... ¿Con el color? Con el color azul, una foca. Y con el amarillo pintan un sol. El capitán de Marvel regresó a la Tierra y se encontró con que Iron Man y el capitán América lo estaban esperando. Internet no funciona en todo el mundo, lo que supone un auténtico desastre. El principito. Enseñé mi obra de arte a todas las personas mayores y le pregunté si mi dibujo le daba miedo. ¿Por qué habría de asustarse de un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiría un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprenderlo. Siempre necesitaba mi explicación. Mi dibujo número dos era así. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. Y el animal más grande pudo alcanzarlo. Capítulo uno Una alumna nueva. Mamá, date prisa, llegaremos tarde. Le gritó Lucía a su madre desde el rellano de la escalera. Como cada abril, primero de julio, Lucía estaba ansiosa por llegar a Prado Verde, el mejor campamento de equitación del mundo, y reencontrarse con su grupo de amigas, las cinco amazonas, sus profesores, y cómo no, con Alba, su yoga preciosa. Dios creó un mundo muy bonito. Hace mucho tiempo, Dios creó el cielo y la tierra. Creó el sol para iluminar el día. Por la noche, Dios hizo salir la luna. Y como todo el mundo sabe, en idioma de ardilla quiere decir ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! Miraron alrededor en busca de y gracias a sus gritos no tardaron en localizar. Estaban aprisionados bajo la chistera. Las zapatillas de Aitor le habían caído encima y no podía salir. Y arriba la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez llegamos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Salimos en todas las televisiones y en todos los periódicos. Dos partidos ganados sin meter un gol. Contra el Inter de Milán y contra el equipo en Fidio. Nunca había pasado una cosa así. Ni en torneos infantiles, ni en de adultos, ni en ningún sitio. Ganar dos partidos seguidos sin marcar. Entrevistaron a Marilín que era la capitana del equipo y a Elena que había hecho que se había hecho un jugular desde el día en las fotos con Lucien y a Tony que era el máximo goleador del equipo en la liga y a Camoña que había parado en muchas garras. Desde nuestro último abordaje, Eric, hemos tenido que trabajar honradamente para comprarnos un nuevo barco y aún tenemos muchas dudas. Si al menos cayera alguna presa en nuestras garras... ¡Barco estribor! ¡Pirato sabor! Calma, mucha calma. No hay que precipitarse. Este pajarito no se nos puede escapar. Pero si son ellos. Mirad a toda máquina de prisa... Tres cerditos Los tres cerditos del bosque eran hermanos el mayor era muy trabajador. El Cid campeador Capítulo 1 La infancia Rodrigo al que más tarde de todos llamarían el Cid nació en la aldea de Vivar. Con los monjes aprendió a leer pero le gustaban más las lecciones que le daba su padre que había sido de él. Más alta del árbol y allí en la cima se veía una camaña suspendida entre dos ramas. Seguro que es la casa de árbol más alta del mundo dijo Annie. ¿Quién la habrá hecho? preguntó Jack. Es la primera vez que la veo. No sé pero voy a subir dijo Annie. La furgoneta iba tan cargada que los bajos casi rodaban el suelo y él motor apurado hacía un ruido parecido a un abuelo con bronquitis. Era era una familia de osos que vivían en una cabaña en medio del bosque. Una de las cosas que he notado enseguida es que la gente de mi familia no está tomando demasiado en serio sus propósitos de año nuevo. Mamá dijo que hoy mismo iba a empezar a ir al gimnasio pero se pasó toda la tarde aplastada viendo la tele. y papá dijo que iba a empezar a hacer una dieta estricta pero después de la cena le pillé en el garaje poniéndose ciego el bizcocho de chocolate. Incluso mi hermano pequeño Manny fue incapaz de seguir adelante con su propósito. Casi todo el mundo está deseando que lleve diciembre pero a mí los días previos a Navidad me ponen de los nervios. Si metes la pata durante los 11 primeros meses del año no es grave pero como se te ocurra cometer alguna pifia en las 3 semanas antes de Navidad vas a pagarlo caro. Es demasiada presión tener que portarte lo mejor posible todo el tiempo durante todo un mes. Si ya no lo sabemos de memoria diréis y sin embargo de esta historia tenéis una versión falsificada rosada tonta cusis azucarada que alguien con la mollera un poco rancia considero mejor para la infancia. A mi padre le encantan los programas de horóscopos y adivinos que ponen en televisión siempre que puede se queda mirándolos como hipnotizados luego dice pamplina vamos a ver ¿por qué lo pongo ahí otra vez si cada vez que termina siempre acaba diciendo lo mismo? pamplina es otro de los grandes misterios sin resolver el caso es que en ese programa siempre dicen frases así alguien muy cerca a lo que no esperas va a venir a visitarte bueno pues si estas cosas son las que le gustan a la hada me sorprende mucho que puedas volar estarán demasiado gordas no serán capaces ni de despegar la madre la madre embosó una ligera sonrisa David contempló toda aquella comida que su madre había comprado y tomó una decisión tenía que hacer todo lo posible para que nadie pudiera ver nada desde la carretera aprovechando que sigo castigado sin despegar Manny está usando una chica la madre ha comprado una colección completa de los dedos de los dedos de los dedos y ver a Manny con ellos se resulta un verdadero suplico qué número da de después del dos y rima con los pies el tres el tres hola me llamo Nacho hoy visitaré la biblioteca con papá allí tienen muchos libros viva qué ganas tengo feliz día del libro